La décima tercera edición del Festival Internacional de Títeres de Morelia, por la inclusión a la discapacidad, se desarrollará del 26 de abril al 4 de mayo, con la participación de cuatro compañías internacionales. El equipo del Festival Internacional de Títeres conformamos una asociación civil y bueno, estamos arrancando con estas actividades como parte del decimotercer Festival Internacional de Títeres Morelia 2014, el cual estamos dedicando este año por la inclusión a la discapacidad. En el evento se contará con la presencia de cuatro compañías internacionales y una nacional. Como una primera parte de lo que será el festival, tenemos cuatro compañías internacionales invitadas que son Bolivia, Brasil, Argentina, la República Checa y en presencia de las compañías nacionales para esta celebración que tenemos del Día del Niño, tenemos en representación la compañía Tenderete que viene de Chihuahua y con esto estamos arrancando con esta primera parte de lo que será el festival. El domingo 27 de abril a las 18 horas, dará inicio en Morelia el Festival de Títeres con la participación de la Compañía de Argentina. Abrimos el festival este domingo, este domingo 27 a las 18 horas, con la Compañía de Argentina, Títeres Arriba a las Humanos, que presenta un botón de mi cabeza. La función será en el Teatro Estela Inda y bueno, pues con esto estamos arrancando las actividades aquí en Morelia. Indicó que las cuotas de recuperación para asistir a las funciones son accesibles. Pedimos al público que nos apoye con 80 pesos, son costos muy accesibles, 80 pesos en lugar preferente, 60 pesos en lugar general. En Michoacán se contará con extensiones en Uruapan, Sinapecuaro, Tingambato y Quiroga, con funciones gratuitas, mientras que en la República Mexicana se presentará en Tabasco, Guanajuato y Aguascalientes. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Gracias por ver el video.